¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de redes sociales y vamos a ver específicamente las redes sociales cuyo contenido principal es la parte visual, las imágenes. ¿Para qué te sirve a vos tener una red social con imágenes? Porque genera una cercanía con el usuario que no genera otra red social y porque además la recordabilidad es mucho mayor. Ya hemos visto en Facebook y en Twitter que los posteos con imágenes son los que mejor funcionan porque el cerebro humano recuerda un 90% más aquello que vio que lo que leyó. Entonces vamos a entender cuáles son las redes sociales que existen, cuál es la fortaleza y debilidad de cada una de ellas para que vos puedas elegir la más adecuada para tu negocio en función de estas características. Vamos a empezar ahora con Pinterest. Esta es la Home. ¿Qué es lo que vemos cuando entramos en la Home? Vemos los contenidos en función de las personas o de los tableros que nosotros estamos siguiendo. En Pinterest vos podés seguir una persona, un usuario, un tablero en particular de un usuario o una temática que me va a mostrar todos los contenidos que posteen todos los usuarios sobre esa temática. Lo que hace Pinterest es curación de contenido. ¿Esto qué significa? Yo no posteo contenido que sea necesariamente mío, sino que pineo, ese es el verbo que hay que usar, pineo contenido de otros que encontré en la web y me parece interesante y lo agrupo en tableros que tengan que ver con la temática. Pinterest tiene 70 millones de usuarios, de los cuales el 75% son mujeres. Esto no es un dato nada menor, hay que tenerlo muy en cuenta, para cuando yo utilice esta red social, qué tipo de contenido voy a mostrar. Lo que tiene de bueno en Chrome, Pinterest, es que tiene una extensión. Si yo estoy navegando en cualquier página, puedo pinear un contenido que me gusta sin necesidad de acceder a la plataforma. Igualmente la plataforma funciona muy bien tanto en web como en móvil. Vamos a ver el tablero personal. Esta sí, como lo ves, tiene la descripción de la persona y tiene sus tableritos en los cuales cada tablero tiene un título y el título determina el tema que va a tener ese tablero. Yo ahí empiezo a agrupar contenido en función de la temática. Si yo entro al tablero de este de infografías, vemos todas las infografías que yo pineé y si yo entro a la infografía, voy a ver cómo es ampliada esa infografía y va a tener hashtag, igual que en Twitter, que va a determinar los temas y puedo etiquetar o taggear a otros usuarios. Si yo entro a la infografía, si hago clic, me va a llevar al sitio de donde sale esta información. Entonces, lo que hace Pinterest contrario de Instagram es traccionar gente a tu web o traccionar gente a tu blog. Eso es súper positivo si vos querés generar tráfico en tu página. Si vamos a ver la diferencia entre un perfil de persona y un perfil de empresa, van a ver que son exactamente igual. Lo que diferencia es la descripción, obviamente, y el contenido que van a postear, pero son muy parecidos. Ese es un pequeño resumen de cómo se usa Pinterest. Sigamos con Instagram. Instagram tiene una interfaz bastante más sencilla. Vamos a hablar primero de sus números. Tiene 150 millones de usuarios dividido de forma pareja entre hombres y mujeres. Tiene una media de edad mucho más joven. El 90% de los usuarios de Instagram son menores de 35 años. Sin embargo, en Pinterest llegan hasta 54 años. Esta es una plataforma netamente móvil. En la parte web no se puede hacer nada o muy poco. Uno puede ver acá las imágenes de la gente que sigue. puede darle me gusta, puede comentar las imágenes y acá se puede también usar hashtag y taggear para identificar las cosas y ponerlas, ordenarlas, pero no se pueden hacer tableros. Todas las imágenes tienen la misma preponderancia. El perfil de persona y el perfil de empresa, como verán, igual que en Pinterest, es igual, no tiene ninguna diferencia. Lo que le diferencia es el contenido. Acá uno sube una foto, le pone un filtro, la gente puede darle me gusta o comentarla y eso es todo lo que se puede hacer. La diferencia principal es que Instagram genera una cercanía, una intimidad con la marca que no genera Pinterest. Uno sube la foto, generalmente esto es contenido propio, casi hay creación de contenido de los usuarios y no solamente curación y lo que se hace es generar una conversación con los usuarios. Entonces, sabiendo estas diferencias principales, la idea es que vos puedas elegir cuál es la mejor red para vos. Te voy a contar algunos tips más para que puedas definir esta decisión. Primero, la elección va a depender de tu público y de tu objetivo comercial y de tu objetivo de comunicación. Si tu público es mayoritariamente femenino, obviamente que tenés que estar acá porque acá están las mujeres. Pero si tu público es netamente más joven, tenés que estar acá porque acá está la gente joven. Lo que hace Pinterest es generar tráfico a tu web, generar más tráfico si vos querés llevar gente a tu página o a tu fanpage o a tu blog, tenés que estar en Pinterest porque acá generás tráfico y te volvés referente de un tema y acá podés llegar mejor a empresas si sos una empresa B2B. Instagram, por su parte, lo que te lo permite es más fidelización, esta cercanía, esta conversación con el público, hace una humanización de la marca porque vos le estás mostrando bambalinas, le estás mostrando la cocina, lo que pasa detrás de cámaras y tiene un público bastante más joven y una plataforma que se adapta mucho mejor a lo móvil. Entonces, si tus clientes o tu público son los millennials, Instagram es tu red social y no tanto Pinterest. Espero que esta información te sea de utilidad y que puedas elegir más rápido tu red social en función de este video y nos vemos en el próximo con más detalles. Muchas gracias.